Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la vecina Maribel Paravicini. Plantea, la administradora no atiende teléfono, no reporta ni rinde cuenta. No tenemos cómo localizarlo. Elías te preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? Oye Maribel, alguien los tiene que haber contratado, ¿no? La Junta de Condominios tiene que tener un dato, un teléfono, un punto de contacto. Además, yo te voy a recomendar que vayas a la SUNDE. Si tú quieres quejarte de sus servicios, si te parece que ellos están violentando el contrato que firmaron con ustedes, profesional, puedes ir a la SUNDE. Pero para ir a la SUNDE tienes que decir, la administradora Perolito ubicada en el edificio tal, Palmira, piso tal, o sea, tienes que tener algunos datos de ellos para poder ejercer ese derecho. ¿Alguna pista? Sí, alguna pista. Y alguien en el edificio lo contrató y a ellos se les paga y se les emite, se les hace una transferencia y llevan los números del condominio. Creo que habría que hacer una indagación, Maribel Paravicini, en el edificio, en la comunidad, y ustedes pueden rescindir, según la Ley de Propiedad Horizontal, el contrato con la presa administradora en el momento que les parezca. Ellos son unos servidores de ustedes. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.